Sí, pero aquí en Assassin's Creed Valhalla me están regalando enseñarme a hacer el salto de fe. O sea, el salto de fe aquí mi personaje no lo conoce. Me da un putazo, tío. De hecho, voy a enseñarte lo que estoy grabando y a ver cómo se te hace. Lo hicieron muy bonita gráficamente, pero la jugabilidad no es lo que esperan. Mucho, está más cambiada que el Assassin's Creed Origins y el otro y el Orisei. Cambia un poco la jugabilidad, reutilizan el agua del primer Assassin's Creed Origins y unas que otras cositas, pero bueno. Eso sería loco. Yo saltaré primero. A mi señal deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza y entonces volarás. Es que el personaje principal luego se echó para atrás. O sea, así de... El personaje cree que es tan loco el que le enseñó el salto de fe. ¿Y cómo se hace el salto de fe? He sido testigo de mi muerte en una visión. Todavía no es mi hora. ¿Cómo se muerta pecado? ¿Se muerta así? ¿Se muerta así? Entra cuchillo, salen las tripas. No me explicó cómo hacer el salto de fe. ¡Oh! Algo así, algo así. Una caída perfecta. ¿Qué has sentido? No mentías. He sentido locura y vigor. He purgado mis miedos. Un regalo. Para mí mismo. Ahora lo comprendo. Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Vídeo. Gracias a ti, Eibor. Por escucharme. Dices que este salto de fe es un rito sagrado. ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta a antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesto. Pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basin y yo venimos a por una presa mayor. La Orden de los Antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kiotbe? Ese es su símbolo. Son una plaga. Y esperamos desterrarlo de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo. No liberarlo de sus grilletes. La Orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo. Una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La Orden no tiene honor ni principios. No tienen humanidad. Y sin embargo, ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan... Entonces tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas. Y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan Jarls inofensivos y Zengs incompetentes. Pero observa bien. Y hallarás una amenaza mayor. La mano invisible de la Orden es omnipresente. Lo moldea todo. Y emponzoña cada estrato de la sociedad. Desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes. Desde opulentos Zengs hasta reyes inservibles. La Orden lo corrompe todo. Pues, gracias por el salto de fe. Basim me ha encargado una tarea. Buscar a la Orden de los Antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos. Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Exacto. Deberías empezar en Lunden. Me han informado de que la Orden pretende apoderarse de la ciudad. Hablaré con Randy de este asunto. Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo. Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra. Había seis, creo. Si los encuentras, regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo. Me serán de gran ayuda en mis estudios. Eso haré. Gracias, Gitan. Mamá va a dormir en mis estudantes aquí. No, ¿qué va a dormir? ¿Tampoco?